Música Oye chiquito, ven pa'ca Tu sabes que hay un bicho que dice camarón que se duerme Y la corriente se lo lleva Oye, no piérdete el muchacho Vamos a bailar Vamos a Con el ritmo de como salsa Oye, no piérdete el muchacho Oye, no piérdete el muchacho Preparate Hey Moreno Alors, que que nous aurons ici comme costume Bon, ici, ah, ma costume, mon amour C'est-à-dire qu'il y a multitude de ma costume C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ma blazer Oui, ma blazer, donc il y a en tissu de laine extra-finie Carrément, encroisé Bon, j'ai un peu de macarro Parce que macarro a tendance à me coller Voilà, en pot surmonté En trois pièces Toujours, collection El Moreno Donc la baguette Qui dise par exemple C'est-à-dire la bataille Parce que la bataille Vous n'avez pas le cas Pourquoi El Moreno ne nous aurons ça C'est-à-dire que la bataille La bataille à basse Il y a des couleurs Et puis bon No, 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 no. Ya que esto está en וא� focused en africanos. ¿Qué te Soo Do? Sí, ¿verdad? Lo que quieres es decir es que es que te preguntes que te piensas de 38, 40, 42, 45, vos 할게요, basicuciones en español. Entonces, papá Joseph. Sí, papá. ¿A character de Heñiko en el señor marco de los profesores? En todo caso, vamos a ver si nosotros nos profesores les oíris son de la provincia de Français. Entonces vamos a ver si nos profesores tienen un búsqueda. Entonces, las chias de la tienda se convierte en Italia. Entonces, ¿cuál es el ritmo? Sí, no hay problema. En el smoking, en el tenis. En el ritmo de tenis, son tres piezas. Hay un gilet en el ritmo de tres piezas. En el ritmo de tenis. En el costumbre, el normal puede ser montado. En biles y también. Siempre, 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 siempre en colección. Todos tenemos muchos títulos de otro lado. Como yo lo hice aquí, estamos con nosotros. Nosotros somos todos los títulos, todos tenemos un títulos. Todos tenemos la cérémonia. Tenemos una cérémonia, tenemos un tínos. Tenemos los títulos, todos los días. Todos los títulos, todos los títulos. Los puntos del mundo es importante también. Los puntos del trabajo adormen. Atención, mi gente es 45. Es una buena, hasta el 49. Todos los otros chicos son sport xík. Niéros, la dí С-C-C. Sport xík calme. El sport xík es mi Dakar por dar las albues. porque el cariño es muy bueno y se dice la harmonia todos a un coro de 3 piezas en carreo en 3 piezas pero 3 piezas en carreo y es así que es muy bueno ahora tenemos un cérémonio como ahora tenemos que ir a la jornada y se la hará todos los dos 47 es así, ya les abestras porque normalmente tienen 45, 46 pero todos los abestras, ¿por qué es la carence? ¿por qué es la p... ? a pasar la commande en todo caso 7 días es bien como mía, una enc Effort-Romua de 1 $ tiene no 10 deây tengo el Cérémonio y con problemas tienen bien Feedback, no, 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 no en cuanto, dicen en TKBAS, el channel la atención que diga algo a continuamos y empiezo a sufrir ¿comoci追ado con un regalo, no? ¿comocién a este regalo y sale? ¿comocién a este regalo? ¿comocién a este regalo, ¿comocién le regalo? ¿opocién es legalo? es el mismo que su nombre es... debe ser tuve alguna cosa que se pregunta la gente dice que si le dice que no va asi de manera que a lo que la gente se va a que esté el mismo que la gente ce que suena Le mejor es que la gente esta en el principio ya que en ese momento Apologian a visitar la gente y la gente que hace la gente tú lo que le da ¿Eso es el salón? Si. Si hay un salón, un salón es el salón, es el salón, entonces hay que tener un salón. Todo está pensado. Siempre en el moreno, normal, como de habitud. Pero hay una botoneta. Hay una botoneta, es decir, cuando viene el centro. Entonces hay un centro donde nos tenemos el centro, como hay una gana. El cintillón es cuando me imagino en el siguiente Por aquel en el siguiente Quase es el hiver Como los toquen los muchos Porque se da tiempo Pero ahorita estamos queridos Los que vamos a visitar las rusas Ouaiaiai Las rusas están en el de 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 ...desdeftones en hacer las casillas y a las de la cena y a las que están las tienden a la cenicación y le sirví... ...y a lo que se reunía salió... ...a las triples las mówiles... ...vuelas las mías y una no se trenó... ...y hacer las múmeras de las múmeras cuando los llanos son acciones... ...y los dijeron con nosotros y están con un costo. ...y tienen un punto de vista donde tienen un punto enzo, por lo que no hay problema... ¿Y tú tienes que ir a mi tenej? ¿Tienes que ir a mi tenej? ¿Tienes que ir a mi tenej? Sí, sí, yo como todo el día, hay diferentes colores, todos los días. Y eso es como que me permete, que la gente te va a hacer un poco de tiempo. ¿Tienes que ir a mi tenej? Sí, sí, sí. La tenej en tres piezas, en blanc blanc, en tres piezas en blanc blanc. En la blanca y en la calce. Los dos están en tres piezas, en blanco, todo blanco, blanco de noche. Los dos están en blanco, pero no hay cuatro. El prensito es igual. El prensito es igual. El prensito es igual, pero hay seis botones. Carro, ¿sí? El prensito es igual. Porque en el smoking hay seis botones. Cuatro. Pero tú sabes que hay una abeja. Tienes que hay una abeja. Los otros sentí que los otros se quedan, los otros se quedan, los otros se quedan. ¿Cuál es el Moreno? ¿Cuál es el Moreno? ¿Cuál es el Moreno? ¿Cuál es el Moreno? ¿Cuál es la tendencia? Vraiment, sin olvidar, yo quería decir algo. Quiero decirle, que nosotros somos Andréa Nobile, que significa que que nosotros fabricamos en el nivel 4, en Italia, y en la casa, y en la casa. Entonces, cuando estamos viendo el Moreno, tenemos que Andréa Pazalea, por lo menos, 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 el Moreno, por lo menos. Porque la tendencia de la costumbre africana es el Moreno con el mejor para colaborar con ella. Entonces, porque normalmente son fabricante va a una verdadera utilidad en la casa. Hay una buena. Entonces, el Moreno, como el Moreno, se habla el Bordeaux Bleu. La Bébisela es el Bordeaux Bleu. Bordeaux Bleu. ¿Cómo se llama? Es un Sport Chic. me dice que está buscando para ti es que te gusta entonces, estás jugando es que estamos jugando por eso entonces tu eres jugando así y a lo que tienes que hacer y a algo mas que tienes que hacer El Moreno y a tu te vas que hacer el si estás jugando al Magazino cuando te vayas para colaborar así que eres la casa de César supongo cuando te vas a ir a quien te vas y vas a colaborar y vas a trabajar entonces te vas a empezar ¡Suscríbete al canal!